Tras un periodo marcado por reacciones encontradas y apariciones públicas moderadas, María y Federico de Dinamarca parecen haberse asentado en su unión, mostrando un frente unido en los últimos eventos. Sin embargo, ha habido casos notables en los que la pareja no ha mostrado afecto manifiesto, lo que ha dado lugar a especulaciones entre los observadores. A pesar de ello, hay fechas importantes próximas en el calendario real en las que se espera que los monarcas presenten un frente unido, en particular con motivo del próximo 56º cumpleaños del rey Federico, el 26 de mayo de 2025. Antes de continuar, tómate un tiempo para darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. La prensa danesa ha informado de que la reina Márgara II, junto con el segundo hijo de la pareja, Marius, están demostrando activamente una relación armoniosa, sobre todo mientras se preparan para celebrar el cumpleaños del rey. Los planes para la celebración del cumpleaños incluyen una aparición pública de la familia real en el balcón del palacio de Federico al mediodía, así como la guardia real vistiendo el uniforme ceremonial rojo para la ceremonia del cambio de guardia en la plaza del palacio de Amalienborg. En este día tan especial, se espera que el rey Federico esté acompañado por la reina María, con quien conmemorará su vigésimo aniversario de boda. También se espera que estén presentes los hijos de la pareja real, entre ellos el príncipe heredero Cristian, la princesa Isabel, el príncipe Vicente y la princesa Josefina. Mientras tanto, el 84º cumpleaños de la reina Márgara II, que se celebrará el 16 de abril de 2024, se celebrará en privado en el palacio de Friedensburg, con un pequeño concierto de la orquesta militar danesa Royal Life Girls Band previsto para la ocasión. Hace varios meses, el 14 de enero, la reina Márgara II abdicó inesperadamente al trono en favor de su hijo, Federico X, tras un periodo de incertidumbre en la Casa Real. Esta decisión, que pilló a muchos por sorpresa, fue vista como un movimiento estratégico para salvaguardar la estabilidad de la monarquía y evitar un mayor declive de su popularidad. A pesar de las preocupaciones iniciales y los rumores en torno a su salud, la reina Márgara II ha seguido llevando una vida activa, lo que indica una elección deliberada para asegurar el futuro de la corona danesa.